¡Suscríbete al canal! A vosotras no os importa, ¿verdad? No. Escuchad, chicas, en esta próxima semana voy a tener la oportunidad de... Bueno... Da igual. Luis, habla. Muy bien. Hoy llega una persona. Va a hacer una investigación con los delfines del parque marino. Se llama Damon. Se doctoró a los 21 años, ¿no es increíble? Estoy emocionada. Es una de las mayores expertas en la evolución celular de los mamíferos acuáticos. Si pudiera ver su investigación... ¿Cómo te acercarás a una científica como ella, Luis? Tengo mis métodos. Ni hablar. No se te ocurra contarle lo nuestro. Chicas, soy yo. Tendré cuidado. ¿A qué viene lo de científica como ella? No debe saber nada. ¿Y si le da por diseccionarnos? ¿Y si da a conocer la noticia? Es una bióloga marina. Su equipo hará que el instrumental del colegio parezca... ...de juguete. Si queréis respuestas, tengo que acceder a su laboratorio y a la investigación. ¿Y cómo lo hará sin hablarle de nosotras? ¿Cuánto con mi encanto? No. En serio. Vamos, chicas. Solo tenéis que confiar en mí. Vale. Necesitamos saber qué nos ha pasado. No va a poder ni hablar con ella. Sí, le hablaré. ¿Cleo? Luis, no debemos estar aquí. Oh, menuda tecnología. ¿Qué aspecto tendrá? Pasa mucho tiempo en el agua. Será una pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Os puedo ayudar? ¿Es usted la doctora Dayman? Sí, soy la doctora Dayman. Me llamo Luis McCartney. Luis McCartney... Luis McCartney. ¿El que me ha enviado 48 e-mails solicitando el puesto de ayudante? ¿El mismo? Vaya. Debes ser muy entusiasta. O quizás seas un acosador. ¡Oh! ¡Acosador! Esta es Cleo. Aquí tiene mi currículum por sí. Gracias. Mucho gusto, Cleo. Luis, tengo que decir que tu actitud es admirable. La ciencia es la llave que abre las puertas de los misterios de la vida. Bueno, ¿podemos dar una vuelta por aquí? Lo siento. Ahora estoy en una fase crucial de mi investigación, pero le echaré un vistazo a tu currículum. ¿Vale? Vale. Adiós. 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 Doctora Dayman. Más bien vigilante de la playa. ¿Qué sabrá ella? La he buscado en Google. En su doctorado incluyó varios artículos importantes sobre las mutaciones en mamíferos acuáticos. Tiene bastante credibilidad. Habrá tenido suerte. Seguro que ni es rubia de verdad. ¿Qué? Es que me preocupa Luis y sus sentimientos. ¿Qué pasaría si terminara cediendo y le contara lo nuestro? ¿Qué vas a decirle exactamente? Un poco de fe, por favor. Solo quiero tener acceso al laboratorio, eso es todo. Te pierden las caras bonitas. ¿Cara bonita? ¿Crees que me he fijado en si es guapa o no? Soy un científico. Además, no era para tanto. ¡Oh, eso ya! ¿Lo veis? Ya había metido su número en el móvil. Doctora Dayman, ¿qué tal? Risa nerviosa. No pinta bien. Sí. ¿Está jugando con el pelo? Pues claro. ¡Qué graciosa! Es usted muy graciosa. Tiene mucho sentido del humor. Estamos en un lío. ¡Sí! No, estoy listo para trabajar. Cuando me necesite, de día o de noche. ¿En serio? Ya cuento los minutos. Escucha, no podemos confiar en ti. ¿Qué? Luis, olvídate de ella un segundo. Se trata de nosotras. No se te ocurra contarle nada, ¿vale? Nos estamos jugando mucho. ¿Doctora Dayman? ¡Louis! Hola. Luis, te presento a Marge. Marge también me va a ayudar en la investigación. ¡Oh, qué es preciosa! ¡Oh, sí! Toma. ¿Me puedes sacar una foto? Sí, claro. ¿Me puedes echar una mano? Sí, yo... ¡Sí, claro! ¡Sí, claro que sí! Gracias. Ya está. Bueno, ahora te enseñaré dónde vas a trabajar. Mi estudio en las Islas Galápagos dio un giro completo y acabé estudiando las mutaciones celulares en mamíferos. ¿Quién iba a decir que generaría tanto interés en la comunidad científica? Increíble. ¿Cómo dices? El equipo lo había visto antes, pero es... ¡Vaya! Esto es lo que se consigue cuando alguien te financia un proyecto de investigación. Es fantástico. ¿Dónde voy a trabajar yo? ¿En el microscopio electrónico? No. ¿En el evaporador de iones? ¿En el fotómetro de absorción atómica? ¿Y si empiezas con la fregona? ¿Has fregado el suelo? ¿Y eso cómo nos va a ayudar? Sé muy bien lo que hago. Tengo acceso a su laboratorio. Solo necesito una muestra de ADN. Por ejemplo, un trozo de uña de los pies. Vale, vale. No pude limpiar un par de encimeras, así que... He vuelto para hacerlo. Muy meticuloso. Vale. Ahora estoy un poco oleada, así que... Sí, sí. No quiero entretenerla. Me ocuparé de las encimeras. Vale. Pues hazlo. Ven. ¿Ya has terminado? Es que estaba... Eh, tranquilo. No has podido resistirte. Encimeras, venga ya. Bueno, ¿qué mirabas? Nada especial. Es algo que encontré en la playa. Debe ser arena o algo así. Nada especial. No existen las cosas nada especiales. Todas las cosas tienen algo que contar. Ojo que tarde es. Ojo. Debo ir al instituto. A ver qué tenemos aquí. ¡Madre mía! Doctora Dayman, creo que me dejaron el... ¿El portaobjetos? Sé que no es arena. De hecho, no sé qué es. Es un proyecto personal. Vale. Está bien. Oye, mañana voy a hacer otra inmersión y necesito ayuda. ¿Te apetece hacer trabajo de campo? Ah, sí, sería genial. Nos vemos mañana. Vale, sí. Luis, ¿ha visto la muestra? ¿Cómo lo has permitido? No lo has comprendido. Ha sido un accidente. Ella es una científica y es lo que hacen los científicos. ¿Vender a sus amigas? No comparar notas. Es lo que tenemos. ¿Tenemos? Los científicos. La necesidad de saber nos vuelve locos, créeme. No pasa nada. ¿Y si por necesidad de saber acaba diseccionándonos? Ella no es así. Me tengo que ir. Mañana hablaremos. Luis nunca suele ser tan caprichoso. Las que estén a favor de no volver a confiar en Luis, que levanten las manos. Vale, le mantendremos vigilado. La ciencia no trata solo de satisfacer nuestra curiosidad. Debe tener una finalidad. Tiene que servir a los demás. Sí, yo estoy de acuerdo. Solo la ciencia puede cambiar el mundo, doctora Dayman. Luis, por favor. Si vamos a trabajar juntos, llámame Linda. ¿Linda? ¿Por qué? Me llamo así. Ah, ah. Necesitaremos todo esto. Sí. Utilizaremos gran parte del equipo. La otra cosa que me gusta de la ciencia es que estos aparatos molan. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a la isla de Mako. ¿La isla de Mako? No es muy buena idea. Allí no hay nada que ver. Hay tiburones. Hay enormes tiburones. Vamos, Luis. ¿Te dan miedo los tiburones? ¿A mí? No, para nada. La isla de Mako no está mal. Bien. Está loco. Está como una cabra. ¿Por qué la lleva allí? Debemos llegar antes que ellos. No, para nada. ¡Adiós! No, 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 no. No, 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 no. He visto cómo me estabais espiando. ¿Y vuestra confianza? ¿La confianza? Pues la perdimos el día que entregaste de manera accidental nuestro ADN a una famosa bióloga manía. No, la perdimos el día que te fuiste con la doctora vigilante de la playa a la isla de Mako. Te has pasado, Luis. No confiáis en mí. Con las cosas que hemos pasado juntos. He trabajado muy duro para intentar descubrir el origen de por qué sois como sois. ¿Y si me salís con esto? Es nuestra vida, Luis. Solo somos prudentes. Y tú también deberías serlo. ¿Sabéis lo que pienso? Que no sois más que unas niñas. La doctora Dayman es una mujer y es bastante más... madura. La doctora Dayman es una mujer y es una mujer y es una mujer. ¿Y usted qué? Está siempre aquí. Esta es mi vida. Ya, pues algún día también será la mía. Quizá antes de lo que crees. ¿Eh? Luis, acabo de recibir una importante vega de investigación de una empresa para que lleve a cabo un estudio de investigación en la zona que yo elija. No me diga. Vaya, enhorabuena, se lo merece. Te quiero en mi equipo. Tú y yo, Luis. Será un trabajo a tiempo completo. Haremos viajes al extranjero. ¿Qué te parece? Bueno, yo... Ya he hablado con tus profesores. El gobierno tiene una beca que financiaría tu viaje y obtendrías créditos por el trabajo. Pues, pues, no sé. Tengo que... ¿Preguntárselo a tus padres? Claro. Pero necesito saber tu respuesta mañana. Pasado mañana salgo para el laboratorio que tengo en las Islas Galápagos. Allí tendremos la base. Vaya. Vaya. Es increíble, ¿verdad? Bueno, es la oportunidad de mi vida, sí. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Me alegra que piense que sirvo para el puesto. Venga ya. ¿Qué? ¿Crees que te quiere por tu inteligencia? Entre la doctora de Iman y yo no hay nada más. No me refería a eso. Bueno, ¿cómo sabes que no busca otra muestra? No, no, ya se ha olvidado de eso. ¿Qué crees que debo hacer? Bueno, como bien has dicho, esta es una oportunidad que se presenta una vez en la vida. Y aquí no te retiene nada. ¿Verdad? Es verdad. Tienes razón. Me largo de aquí. Gracias, Cleo. Señoras y señores, chicos y chicas, bienvenidos a nuestro paraíso particular. El refugio de los delfines. Me llamo Kylie. Es un placer teneros aquí esta mañana. Mis amigos y yo vamos a intentar que lo va a ser y ser. Solo hay que añadir agua para que se produzca el fenómeno de la mutación celular espontánea. ¡Oh, no! Cleo, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba buscando a un amigo. Lo siento, es una zona restringida. Órdenes de la doctora de Iman. Hoy se llevan de aquí todo este equipo. Oh, ya. Oye, Cleo. ¿Sí? Que no te vuelva a pillar aquí. ¡No te vuelva a pillar aquí! Atrapa en la pelota. Muy bien. Parecía un artículo para una revista científica. Era la misma historia de la que siempre habla Luis. Eso confirma que conserva la muestra de ADN. La guardaba con el portaobjetos. ¿Y bien, Luis? No sería capaz. Parece que lo ha estado estudiando. Haciendo pruebas. Ella no haría eso. Asume los hechos, Romeo. ¿Los hechos? No tienes ninguna prueba. Cleo, solo has leído un artículo que no entiendes. Sé perfectamente que es lo mismo que dices tú. ¿Y qué? Quizá haya influido en su pensamiento. Tengo una personalidad muy fuerte. ¿Por qué creéis que me quiere en su equipo? ¿Se os ha ocurrido que puede haber una buena razón? ¿Cómo? ¿Qué valora mi opinión? Y tus dotes con la fregona. Lo hemos perdido. Del todo. Tienes que volver a entrar en el laboratorio. Oh, rectifico. Vosotras entraréis. Si me vuelven a pillar ahí dentro, me despedirán. Vete. ¿Doctora Damon? ¿Luis? Necesito que me digan la verdad. Dime. ¿Se quedó con mi portaobjetos? Sí. No hace falta que... ¿Ha dicho que sí? Sí, me lo quedé. Está aquí con las muestras de la isla de Mako. Espero que algún día puedas contarme dónde conseguiste esa muestra. Luis, has conseguido algo extraordinario. Las células cambian radicalmente su estructura molecular al contacto con el agua. Parece imposible. Es imposible. Pero ahí está. No puedo explicarlo. Tenemos que hacer más pruebas. Me lo ha robado. Luis, siento haberte decepcionado, pero no tenía intención de engañarte. ¿Por qué crees que quiero que te vengas conmigo? ¿Por mi encanto? Luis, podrías conseguirme más muestras como esta. ¿Qué pasa con la confianza? Confía en mí. Soy una buena científica. Te repito que creo que tienes talento. Se lo agradezco. ¿Te vendrás conmigo mañana? ¿Y podré ver su investigación? Por supuesto. Eso no podría perdérmelo. Anoche no pude pegar ojo. Yo tampoco. ¿Os dais cuenta de que al final esa mujer se lo sacará, verdad? ¿El qué? El origen del ADN. Debemos recuperar esa muestra. Luis, no nos va a vender. ¿No crees? No tengas tanta fe en la naturaleza humana. Ya nos ha vendido. Tú eres la única que no lo crease. ¿Por qué? Es que no me lo creo. Luis es... nuestro amigo. ¿A dónde vas? A hablar con Luis. Aunque sea por última vez. ¿Venís? Es su barco. Nosotras todavía podemos alcanzarlo. Espera. Entonces, descubriríamos nuestro secreto, ¿no te parece? Ah. Tienes razón. Lo siento. Pero dejaremos que se vaya así como así. ¿Así como? Pues así, sin ni siquiera despedirte. Luis, no te has ido. Una observación muy aguda, Cleo. Muy aguda. ¿Has recuperado la muestra? ¿No te ha convencido? ¿Lo decís en serio? ¿Creéis que me había atracado lo de que soy un buen científico? Por favor. ¿Qué pasa con sus archivos? ¿Con el artículo que vi? Cuando intente abrir el archivo, descubrirá que ha sido borrado. Vaya. No, la doctora y yo no vamos a formar ningún equipo, chicas. Me alegra que te hayas quedado. Gracias, Cleo.